Una aventura, aprender a enseñar, enseñar a aprender... Ahora se trata de poner las netbooks al servicio de los contenidos curriculares. Ustedes saben que se elaboraron contenidos, justamente en las netbooks, programas relacionados con todas las disciplinas. Entonces, ¿qué quiere decir al servicio de los contenidos curriculares? Al servicio de las disciplinas artísticas, de los idiomas, de ciencias naturales, de ciencias sociales, de lengua, de matemática. Esta es una estrategia que venimos desarrollando desde el año pasado, que se llama lo Festival Conectar. Se trata de una experiencia donde ponemos que los chicos se pongan a producir contenido y que se diviertan en el mismo proceso. No se trata ni de clases formales, ni de un curso tradicional, sino que la idea es que ellos puedan experimentar a partir de distintas estrategias que proponemos, como la producción de una radio digital, de un canal de televisión, la producción de un videoclip, de todos los desarrollos multimedia. Y a partir de eso, trabajamos con ellos distintos intereses. Los hacemos producir un guión, filmarlo, ellos actúan. Lo que tratamos es que los chicos se enganchen con el uso de la tecnología desde otro lugar. No desde el lugar simplemente de la comunicación, sino también desde el lugar de la producción de contenido, que es lo que nos interesa puntualmente con esto. Tratar de que cada vez más chicos empiecen a producir y encuentren el uso de la tecnología una herramienta mucho más potenciadora. Bueno, en realidad nosotros venimos registrando experiencias hace bastante y en Jujuy tenemos algunos casos de las escuelas que están en las altas montañas, en donde son las escuelas de alternancia, donde en realidad los docentes suben hasta la montaña, dan clases, dejan las clases ahí. Bueno, con el uso de netbook eso se potenció. Esas experiencias son maravillosas porque ahí es donde decís, bueno, la tecnología, el programa Conectar Igualdad y el Estado llega a lugares donde antes era casi impensable poder modificar ese tipo de prácticas. En Jujuy puntualmente tenemos experiencias súper ricas que tienen que ver con la creación colectiva. Hay muchos ejemplos de docentes que trabajan en forma conjunta para producir un contenido, una propuesta con alumnos. También muchos alumnos que, bueno, que están produciendo cosas maravillosas que tienen que ver con las cuestiones regionales, como es, bueno, una fábrica de dulces, algunas cuestiones que tienen que ver con los cactus o con la región geográfica particular de Jujuy. Son experiencias que realmente lo que estuvimos viendo a lo largo de estas dos jornadas nos dejan a nosotros como un calorcito en el pecho, como decir, lo que estamos haciendo está dejando algo más que no es solamente la tecnología, sino es una experiencia. Bueno, los docentes venimos trabajando bastante y, bueno, como pudiste ver en estos días, están bastante ávidos de este tipo de propuestas, cosa que antes no sucedía o por lo menos nosotros teníamos como un poco de miedo de decir, bueno, los docentes se van a aprender con las capacitaciones, con los talleres. Y la verdad que sí, se prenden, están, hacen cola para entrar a un taller de física y TIC o para entrar a uno de química y TIC. Ayer veíamos colas y colas de docentes que estaban esperando para ingresar a un aula para recibir una capacitación. Eso, la verdad, que nos marca un rumbo a seguir. Tenemos que brindar cada vez más herramientas y llegar cada vez con mejores propuestas a eso. Y, por otro lado, lo que encontramos es que también se acercaron de una manera distinta a los chicos, ¿no? O sea, el docente no tiene esa postura de que tiene el miedo, sino al contrario, que está tratando de transformar su práctica docente y convertir a los chicos en actores en este sistema educativo. La verdad que es muy interesante lo que vimos. Es cierto que algunos docentes y algunos directivos tienen como una especie de miedo de acercarse a la tecnología, pero tiene que ver con un desconocimiento. Parte de estas acciones también, lo que tienen que ver estos seminarios o las acciones de sensibilización o los festivales, también tienen que ver con ese objetivo. Con acercar la tecnología de una forma muy natural, muy normal. Decirle, bueno, la tecnología está ahí, es una herramienta más. La tenés que utilizar para potenciar tus prácticas. Me parece que los datos más interesantes que hay es que el programa Conectar Igualdad está llegando a todo el país y que esto que estoy diciendo que parece una obviedad es fundamental de tener en cuenta porque es un programa universal que se implementa en todo el país en el nivel secundario, educación especial y formación docente en forma simultánea, entregando o poniendo en marcha el otorgamiento de las netbooks, la conectividad en las escuelas, la capacitación, los contenidos y el desarrollo de acciones conjuntas, comunitarias, por parte de los docentes y el conjunto del sistema educativo. Lo que vimos ayer y hoy, o lo que estamos viendo, es que esto se está encarnando en la sociedad, que los jóvenes y los docentes están tomando el desafío de dar este salto tecnológico, porque en realidad lo que está haciendo Conectar Igualdad es acompañando en la Argentina un salto tecnológico que tiene que ver con las formas de transmisión de la cultura y el conocimiento a nivel mundial. Esto está pasando en el mundo, las sociedades se están digitalizando y en este caso nosotros como argentinos, especialmente nosotros como educadores, lo interesante es que estamos tomando la aposta y usando la escuela como el gran dispositivo para que esto se socialice al conjunto de los argentinos. Yo soy docente hace 25 años, por lo menos, en los ámbitos universitarios centralmente y lo que está pasándonos a todos es que lo que está cambiando es la forma de acceso al conocimiento. Esto es una revolución a nivel mundial. Digo esto para dar cuenta de que cuando yo estudiaba, conseguir un libro era un gran problema. No era fácil acceder a la literatura, por ejemplo, si uno quería leer a Dr. Iesky o quería leer a Sarmiento o quería leer, en realidad, esa información solo era accesible fundamentalmente a los sectores medios, casi imposible para los sectores populares acceder de primera mano a un texto de Dr. Iesky o a un texto de Sarmiento. Lo que revoluciona las nuevas tecnologías en el campo de la educación es que hoy es accesible casi universalmente a todos, incluso y fundamentalmente a los que tienen menores recursos. Y esto permite una igualación. Por eso el nombre de Conectar Igualdad fue siempre un acierto, la denominación. Porque lo que estamos haciendo es conectándonos a todos a un dispositivo de transmisión de la cultura y de la información común e igual para todo el mundo. A partir de ese piso que estamos construyendo, la escuela tiene que desarrollar nuevas estrategias para que todos podamos desarrollar nuestras competencias, nuestras habilidades, nuestros deseos en el campo de la educación. Este congreso de Conectar Igualdad permite que los docentes, los directivos, den a conocer, socialicen las experiencias que ya llevaron a cabo hasta ahora. ¿En qué cambió el funcionamiento del equipo docente de cada escuela con la presencia de las netbooks? ¿En qué cambió la relación con los padres, la gestión institucional? ¿En qué cambió la planificación, los propios contenidos curriculares? De esto se trata este intercambio. A nosotros nos entregaron las netbooks en el colegio el año pasado, a fines de octubre más o menos, con la cual no nos daban muchas explicaciones de cómo usarla. En vacaciones surge una colonia de vacaciones que se llama Verano 2.0, en la cual participé y ahí nos enseñaban a usar las netbooks, distintos programas para presentar este proyecto a fin de que terminara el verano 2.0. En mi caso no usan la netbook mis padres ni mis hermanos, por ahí se las presto porque por razones de cuidado a la propia netbook, porque la usamos en el colegio para hacer proyectos, para utilizarla para investigaciones. Entonces por esa razón la netbook es propia mía. Ellos si necesitan algo se las presto, pero es así. Los profesores están en cursos de capacitaciones que todavía no los han terminado, entonces por esa razón no trabajamos en redes con todo el aula. Yo la verdad que estoy muy contenta. Este es un desafío muy grande que para todo el equipo, puntualmente todos los que estamos construyendo Conectar Igualdad, para todo el equipo del portal Educar, para nosotros fue un salto muy grande tanto en las propuestas de contenido como en la formación. Y la verdad que estamos tratando de no perder el rumbo, de estar todo el tiempo acompañando a los docentes, a los padres y a los chicos en este desafío. Para nosotros lo principal es eso, es estar todo el tiempo escuchando y dialogando con ellos para poder alcanzar las mejores herramientas. Pero la verdad que es un orgullo este programa y estamos muy contentos. Unidos haciendo frente a la intolerancia ciega de algunos pocos de mente, que arrastran en su discurso la sangre de un pueblo de Dios.